¡Bienvenidos a todos y con chicas! Bienvenidos de nuevo al canal y estamos con la segunda parte de Troll Face Quest 2 Así que, sin más dilación, vamos allá. Vamos a ver, estamos aquí y... ¿Qué hay que hacer? Yo le daría al tío una hostia A ver, aquí hay de todo, sacaría la paloma Vale, perfecto Me había costado, ¿eh? Me había costado, había que darle la rejilla La cuarta Vale ¡Vámonos! Vale, vale, no sé cómo lo he hecho, sinceramente, he empezado a clicar a las estrellas y vio que funcionaba Y luego me ha puesto una cara de boss y he pasado No me preguntéis por qué, pero bueno, lo he conseguido Y sin más dilación, vamos a pasar al siguiente nivel, que estamos aquí contra una cámara Yo ahí en plan Poker Face No resulte, señor, que... No he salido al lápiz, entonces... No sé qué decir, así que voy a pegar una hostia Se ríe, hija puta Mierda Mierda, no tenía preparación Y me ha pegado un flashazo Que lo flipas, pues yo me cargaría la cámara Por el culo A la cabra Oh Oh Y viene el pollo que había salvado antes Vale, bien Bien, 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 bien Cuarto nivel Está el pollo este de antes Que es un pesado Porque eso lo va a venir aquí Así que lo que voy a hacer Será pegar una patada al pollo Bueno, pues a la luna A la nube A mí Voy a ver por ahí Va a pasar una nube Y no quiero que pase Ah, una nube que me han trolleado Perfecto Vale Pues A la silla No No, joder Cagüila Ah Creo que ya sé que tengo que hacer Le tengo que dar al pollo Y luego ver esto No Mierda, mierda Mierda, joder Pues La luna está durmiendo Va a morir gente No soy capaz de pasarme este puto nivel De los cojones Voy a ir al wall A tomar por culo Lol Acabo de verlo Madre mía Lo que hay que hacer Mira lo que hay que hacer Flipas tío Flipas tío Esto Esto es Súper complicado Chaval Hasta que yo Adivinaba eso Pollo No ves que estoy En la ducha Me da a mi que Te vas a tener que ir Agua caliente Vale Ese era el agua fría Pues agua fría Vale, no puedo Venga Me he entrado en otra página Vale, restarle Pues Pollo Agua caliente Y me Venga Si el agua fría quema Y el agua caliente No ¿Por qué no te emperas La puta agua? Hijo de puta Por ir el agua del pollo A lo mejor Vale Me voy a echar la cortina Entonces tío Yo creo que es lo más lógico Y grazonable En estos momentos Íntimos Entre yo y pollo Con el pollo No se puede hacer nada Con la ducha del pollo Tampoco se puede hacer nada Con la cortina de pollo No se puede hacer nada Con la cortina mía tampoco No Y esta No Entonces Lo más razonable Es pensar Que Hay que hacer Metería Mira Metería Mira Vas a flipar Vas a flipar Me trago caliente Me trago fría Pero ahora te emperas La de pollo No, no, no Ahora cierro esto No Eh A tomar por culo Lol 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 Esto es una puta mierda Mirad Mirad ¿Os parece normal esto? ¿Os parece normal esto? ¿Os parece normal esto? Es que no tiene sentido No tiene sentido Me cago en la puta Venga Otro nivel Otro nivel Que voy a tener que tocar A ver Esto es una situación fácil Saca la pistola Y le pegas un tiro A la puta cara a troll Vale No 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 A ver A ver Yo lo que haría aquí Sería saltar Volar Hacer un Bye 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 Can't fly Y sobrevivir Con suerte Al troll no hay que tocarle Hay que tocar a las cuerdas No A las cuerdas tampoco hay que tocarlos Será algo raro Será en plan Le das a la casa y pum Todo va a tomar por culo Pero tú vuelas y no No mueres tú Eh Seguro que salgo de las tuberías Seguro que salgo del suelo Esto Lo sabía Toma 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 Primer nivel que me Bueno primero El cuarto nivel que me pasó yo solito Vamos Lo sabía Teníamos una trampa increíble Joder Troll de mierda A ver Lo que está claro aquí Es que en un aeropuerto No voy a pasar yo Teniendo todo de hierro Por esa puerta El pollo tiene la clave El pollo tiene la clave No Pollo Sálvame Pollo Vale Y si Al vigilante El vigilante escribe Vale Entonces Y hackeo esto 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 aquí Esto ahí Esto ahí Luego pollo Tiene que saltar No pasa nada Luego la bandeja detrás La bandeja detrás no hace nada Entonces ahora Este que escriba Escribe hijo puta Lol Madre mía Como cojones Bueno Pues vamos a pasar al siguiente nivel La verdad de este juego Es que ningún nivel tiene lógica Entonces es lo más ilógico Que te puedes pensar A eso es que es Coño A ver Eso es una pala Y no he pescado una pala Se me cae Es que es un pringado Encima del personaje Es que el personaje es un pringado ¿Cómo se puede caer al lago, tío? Es que es un pringado, tío Pollo Tienes la clave Venga Se volverá a caer, tío Bueno Antes le he dado Y no le he pescado Ahora le doy Y lo he pescado No sé por qué Vale, un avión Lo tengo que tener paracaídas Pero como es un pringado Mi personaje va a morir Así que yo prefiero Que el avión venga por mí Y ya está Quiere volar Hija puta Quiere volar Pollo, salta Muérete, vale Si el pollo muere Venga El pollo que le den por culo Joder Si el pollo muere No soy yo Venga A ver El pollo no puede morir A ver Esto es una situación complicada Yo lo que haría Sería darle un desto a la torre Que se fuera a tomar todo por culo Y que yo se lo viviera Claramente No me lo tiene nada Esto no me A tomar por cleta la bicicula Vale A ver Estás contando Lo que acabo de ver No es ni medio normal Me estás contando Que tengo que arrastrar esto para abajo Dios Esto no se me hubiera ocurrido en la vida Es que es complicadísimo No, no, no No me lo voy a dar a restar A ver ¡Ja! El pollo ¡Vamos! Estás tú que yo esa picaba Vale El pollo siempre Es que es un pringado el pollo Tío Es que es un pringado Ah, no, no me he hecho... Vale No me he hecho resetear el nivel Es que no tiene sentido Es que Te juro que no tiene sentido Me acabo de pasar a este nivel Con el walkthrough Porque no lo entiendo Madre mía El puto Titanic Ay, ay, ay Una cara troll Gira, hijo de puta Titanic De mierda Gira, gira ¿Eh? Venga Me dirás que espanta La puta El puto ciber Con un grito ¡Vámonos! ¿Qué nivel más troll? Un tiburón Y yo Tiburón No me comas Porque el pollo Te puede dar más comida Vale Pues no Mierda No, no quería ir aquí Bueno, nivel 13 Me paso este Y voy a dejar el vídeo aquí Porque creo que ya hemos avanzado bastante No es lo que parece Sinceramente No es lo que... Joder ¡Lol! Pollo Que yo también tengo Un tiburón Así que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, todos Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado A ver si comentáis Si dais like Y bueno Si este vídeo también tiene muchos likes Y veo que pilla tantos Como el anterior Pues haré la última y tercera parte De este Trollface Quest Así que nada Tenéis el juego en la descripción Por si lo queréis jugar Y nada más Votar el vídeo Si llega muchos likes Pues haré tercera parte Si no, pues pasaré a hacerlo Porque este juego no tiene ningún sentido Y hasta la próxima ¡Chao!